trabajé con ellos toda una vida entonces hacía mucho rato me ha dado una charla para ahí triple E, entonces pues me siento contento de estar acá, lástima que no es presencial pero pues vamos a tratar de hacer esto, si se puede de alguna forma lo más ameno posible si en algún momento tienen alguna duda alguna pregunta, pues pueden hacerla tenemos tenemos bastante tiempo porque me dicen que esto es dos horas, yo no creo que tenga una presentación para dos horas, pero podemos hablar más bien de las cosas que voy a mostrar el día de hoy yo les vengo a mostrar un trabajo que realicé en mi tesis de doctorado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil en San Carlos donde digamos yo hice el doctorado el título del proyecto se llama o se llama Marco Bianro Simpedans Control for Seyes Elastic Actuators in the Rehabilitation y pues está enfocado un poco en la parte de control o no un poco, más bien mucho en la parte de control control marcoviano, control robusto pero también está realizado con la rehabilitación del caminar para ayudar a algunas personas que pues tienen dificultades con sus actividades con sus actividades de la vida diaria durante el desarrollo de ese proyecto pues yo trabajaba en el laboratorio de sistemas inteligentes allá en Brasil en la Universidad de Sao Paulo y también trabajaba en el laboratorio de rehabilitación robótica trabajaba en los dos laboratorios ahora pues estamos con el grupo LASER que es el laboratorio de automatización y sistemas embebidos y robótica de la universidad entonces le voy a hacer un poquito propaganda acá me excusan antes de empezar la presentación entonces les cuento que es LASER es el laboratorio de automatización de sistemas embebidos y robótica es dirigido por el profesor Ernesto Gómez digamos que somos por ciencias categoría B y pues se desarrollan diferentes proyectos de pregrado maestría doctorado en las líneas de automatización biomédica robótica y sistemas embebidos sistemas inteligentes y radares meteorológicos los profes son doctor Ernesto Gómez estoy yo con mis líneas de trabajo que son telerehabilitación rehabilitación robótica virtual robusto inteligencia computacional visión por computador procesamiento digital de señales control marco viano está también el profesor Andrés César Perdomo el profesor Julián Camaro el profesor Oscar Davio Flores y la profesora Marta Patricia Carlos Correa todos trabajamos en diferentes líneas en sistemas eléctricos trabaja el profesor Flores por ejemplo operación de máquinas rotativas todo lo que tiene que ver con potencia la profesora Marta que es candidata doctora ya trabaja en materiales profesor Julián que usted lo conoce trabaja en sistemas embedidos internet de las cosas radares procesamiento de señales automatización el profe César también tiene radares inteligencia computacional y tecnologías asistivas pues estoy yo y pues el profe fue Ernesto Gómez entonces después de darle una breve digamos propaganda a mi grupo de investigación continuamos con la charla entonces hoy vamos a tratar vamos a dar un poquito una introducción sobre un contexto sobre el desarrollo de este proyecto con ese título y esas palabras extrañas que tiene vamos a hablar de los materiales los métodos la dinámica un rol con el que se hizo un desarrollo una prueba de concepto se van a hablar de los controladores de impedancia basados en realimentación de estados y realimentación de salida una comparación y unas conclusiones y unos trabajos futuros entonces pues digamos que el primer tópico tema que hay que tocar aquí es en el mundo hay ciertas discapacidades que afectan las actividades de la vida diaria de las personas una de estas es el accidente cerebrovascular o esto también popularmente conocido como derrame cerebral que pues afecta a las personas y digamos es de interés no solo de la comunidad científica sino de la comunidad de la salud de las personas que tienen que ver con este tipo de traumas pues buscar una forma de ayudarlos ¿no? pues digamos que garantizar la salud y promover digamos la buena calidad de la vida de las personas es algo importante con respecto a este tipo de enfermedad de accidente cerebrovascular pues se encuentra que por ejemplo en Colombia es la segunda causa de discapacidad y en especial la ciudad que tiene mayor casos de accidente cerebrovascular es Bogotá entonces pues en esa época cuando yo estaba haciendo el doctorado pues el contexto era con Brasil ¿no? en Brasil también hay demasiadas personas que sufren este problema y lo que nosotros queríamos buscar eran herramientas que los pudieran ayudar pero entonces ¿de dónde surge eso? miren digamos estos estos accidentes cerebrovasculares ocurren porque de una forma muy general ¿no? porque no soy médico combinada por el estilo se genera un derrame se rompe un vaso en alguna parte del córtex y generalmente en un solo lado y eso hace que se limiten los movimientos que las personas pueden desarrollar en el cerebro digamos hay varios procesos uno de esos es la planificación y luego luego de la planificación entonces se generan unas señales de intencionalidad que deben viajar a través de primero de las neuronas y luego de los nervios hacia los músculos para que los músculos puedan ejecutar un movimiento digamos y permitir o puedan hacer que la persona tenga un movimiento si los caminos cerebrales son dañados por causa del derrame cerebral entonces digamos esa capacidad de ejecutar esos movimientos se va a limitar porque la capacidad de planificar el movimiento va a disminuir sucede que cuando la persona tiene ese accidente cerebrascular si sobrevive el cuerpo trata de reconfigurarse de forma óptima pero como está digamos con un problema no lo logra hacer de la mejor manera y por eso ustedes ven que cuando hay personas con este tipo de discapacidades ellos presentan hemiplegia quiere decir que ellos no pueden mover bien los miembros de media parte del cuerpo es media parte pues porque generalmente se afecta solo un hemisferio del cerebro entonces pues digamos que con el fin de ayudar a estas personas existe la terapia en general sin incluir los robots en hospitales se hacen terapias para ayudar a las personas a partir de digamos de hacer ejercicios y practicar ciertos movimientos en reacondicionar en su cerebro por un mecanismo que se denomina plasticidad digamos que desde finales de los años 80 hacia acá han surgido unas líneas de investigación que buscan incluir la robótica para ayudar o ser una herramienta de respaldo para los terapeutas que permita digamos atender de una forma más adecuada a estos pacientes para buscar su recuperación de forma óptima en cuanto a eso entonces sobre la robótica asistida la terapia con robótica asistida se tienen algunas ventajas por ejemplo digamos al usar un robot se pueden hacer mayor repetición de movimientos siempre se pueden hacer de una forma o en teoría se podrían hacer de una forma digamos controlada se pueden almacenar los datos de las personas los datos de qué tipo de datos por ejemplo de datos biomecánicos o datos cinemáticos por ejemplo grabar las fases del caminar de la persona la forma como la persona está moviendo sus extremidades para determinar si la persona se está recuperando si la persona está recobrando sus habilidades que tenía antes de sufrir este tipo de lesión digamos que también se ofrecen sistemas que pueden promover la participación activa del usuario y digamos y dentro de este tipo de sistemas que se ofrecen y que hay en el mercado hay algunos que tienen juegos serios que permiten motivar la participación del usuario acá tenemos el ejemplo de dos robots que son usados para hacer terapia asistida el primero es un muy famoso que es un locomático creo que es el de la izquierda y como ustedes ven al fondo él tiene un juego que motiva al usuario entonces digamos el usuario o el paciente en este caso va tratando de seguir alguna referencia que le envía una señal de biofeedback a él y que debería motivar que él realice algún movimiento en este caso con sus miembros inferiores en la figura de la derecha se muestra un robot que se llama el ankle es un robot que es digamos desarrollado en el MIT y que está hecho para ayudar a las personas a recuperar en su movilidad tanto de tobillo de tobillo básicamente de tobillo y se puede usar tanto sentado como caminando y como y al fondo de la imagen se puede ver que hay un computador donde se pueden almacenar las diferentes señales que tiene la persona cuando está desarrollando el movimiento determinado hay un paradigma que se llama asistir cuando sea necesario tiene que ver con que si la persona está realizando un movimiento si el robot realiza todo el movimiento por la persona la persona no trataría de recuperarse porque en el fondo lo que se busca es una recuperación por plasticidad cerebral ¿no? entonces si la persona no ejecuta ese movimiento pues nada todo lo hace el robot la persona no tendrá como recuperarse es como cuando alguien va al gimnasio si 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 le hicieran todos los movimientos por la persona pues no se podría recuperar pero si el robot por lo contrario es una carga muy grande para el usuario pues podría lesionarlo también o podría simplemente hacer que el usuario pierda la motivación y que no haga el ejercicio entonces el paradigma de asistir cuando sea necesario busca un trade busca como tratar de encontrar ese punto óptimo donde el usuario logre un esfuerzo suficiente para generar alguna plasticidad cerebral dentro de esos digamos que en la búsqueda de ese paradigma porque es un paradigma que aún digamos en la literatura se está buscando todavía no existe una estrategia de control que digamos que es la mejor para esto sino que hay muchas que están intentando muchos investigadores que están intentando desarrollar estas estrategias se encuentra el control de impedancia que fue un control desarrollado por a mediados de los años 80 en el MIT y se encuentran los actuadores elásticos en serie que son unos actuadores que tienen algunas ventajas para desarrollos robóticos que pretenden o que buscan ayudar a este tipo de pacientes hay que tocar algunos temas relacionados con control porque digamos si estamos hablando de la robótica y rehabilitación y la terapia pero el foco de esta presentación va un poco más hacia el control y hay que pensar y abrir la mente sobre el control porque digamos sobre todo ustedes que están empregados cuando hablan de control piensan en sistemas como tipo servomotores que ellos no tienen interacción con el medio entonces básicamente uno está tratando de controlar un sistema en el cual se conocen o se tiene idea de cómo son todos sus parámetros sin embargo cuando hay interacción con el medio el medio no se conoce le voy a dar un ejemplo si usted coge algo si usted coge una hoja de papel usted realiza una fuerza yo creo que no muy grande cierto si lo coge una hoja de papel o si coge un vaso de vidrio pero si usted tiene que coger alzar algo que pese mucho no sé aquí se me ocurre una caja llena de libros que pese no sé unos 10 20 kilos la fuerza que usted tiene que hacer con sus miembros tiene que ser superior sin embargo su cuerpo no conoce cuánto pesa lo que va a alzar muchas veces sino que el cuerpo se acomoda o el ser humano se acomoda a aquella fuerza que tiene que realizar entonces a mediados de los años 80 joven que es un investigador del MIT el desarrollo o trabajo con algo que se llama el control de impedancia y con un estudiante doctorado que tuvo en el 88 que se llama Colgate es otro imagínese es un científico hoy en día muy importante ellos trabajaron con algo que se llama el control de interacción y la estabilidad acoplada entonces la estabilidad acoplada lo que hace es considerar que el ambiente es representado por una limitancia y que el robot es representado por una impedancia entonces digamos consideran ustedes conocen sobre circuitos ¿no? entonces cuando hablamos de circuitos hablamos muchas veces de impedancia y admitancia ¿cierto? pero si hablamos de los sistemas mecánicos podemos hablar de impedancias mecánicas y de admitancias mecánicas digamos que la impedancia es una relación entre una fuerza o un torque y una velocidad y por ejemplo un parámetro de fricción o un parámetro de rigidez o un parámetro de inercia ¿sí? hay relaciones similares ¿no? entonces está este concepto de impedancia mecánica ¿no? esa relación entre la velocidad y la posición entre la velocidad y la fuerza bueno entre la fuerza y la velocidad más bien entre la fuerza y el ángulo entonces a partir de esto estos investigadores desarrollaron una teoría que permite atacar este problema de interactuar con objetos en los cuales uno no conoce los parámetros y buscar una estabilidad sin embargo algo importante que hay que notar acá y pues digamos que lo menciono si alguien quiere algún día pues lo podemos discutir es que esta teoría está diseñada para sistemas que cumplen con un principio de pasividad es decir que se considera que el ambiente es pasivo no tiene una señal activa que lo haga moverse sino que usted va a chocar contra algo por ejemplo algo pasivo es una pared por ejemplo algo que está inerte ahora cuando algo es activo pues la cosa puede poner un poco más compleja y es difícil garantizar la estabilidad para eso entonces pues siempre han seguido los investigadores siguen trabajando en estos temas entonces por allá juegan otra vez otro estudiante doctorado que imagínense hoy en día nuevamente es un científico muy importante que es Burger y en el 2007 ellos propusieron algo que se llama la estabilidad complementaria entonces miren que la anterior era la estabilidad acoplada ahora ellos están hablando de la estabilidad complementaria entonces ellos lo que dicen es que bueno si se van a trabajar con robots que se van a acoplar con humanos ya sea para rehabilitación o para asistencia porque usted quiere hacer otro tipo de tarea tipo Iron Man por ejemplo entonces se debería por ejemplo se podría considerar que el medio se puede modelar por medio de incertidumbres limitadas así que eso se puede modelar por medio de incertidumbres limitadas como parámetros que usted no conoce pero que usted sabe hasta dónde pueden llegar le voy a dar un ejemplo usted puede ponerle un robot hacer un robot que se lo quiera poner a varias personas y usted no sabe cuánto mide exactamente cada persona pero usted sabe que todas las personas que se van a poner el robot miden por ejemplo entre unos 60 y 2 metros por decir algo y la inercia de la pierna está relacionada con la altura de la persona entonces usted sabe que hay un límite de inercia no se va a pasar de determinada de determinada magnitud lo mismo usted sabe que el peso usted puede limitar el robot para que trabajen no sé para personas que pesen por decir algo 50 kilos hasta personas que trabajen 120 por decir que pesen 120 pero usted sabe que hay un rango de trabajo entonces la incertidumbre tiene que ver con respecto a eso en qué rango de trabajo pueden trabajar las personas o van a tener sus parámetros las personas sin necesariamente conocerlo de forma exacta conocer el modelo perfecto pues pero tener una idea de en qué rango van a estar los valores de los parámetros de lo que nosotros consideramos acá como sistema entonces la conclusión de ellos es que primero que todo ese contexto o esa idea de estabilidad complementaria entonces se volvía un problema de control robusto cuando hablamos de control robusto hablamos de un sistema que está modelado de una forma nominal es decir que se conocen todos los parámetros y hay algo aleatorio que no se conoce es un modelo agrandado un poco más grande y digamos un poco más interesante respecto a lo que puede pasar en la realidad ellos concluyeron que se podían trabajar digamos comportamientos de tipo activo y de tipo pasivo es decir por ejemplo el medio con el que interactúa la persona puede ser activo también y bueno desarrollar un trabajo muy interesante eso entonces miren que de todas formas como siempre cuando uno habla de algo de control uno está haciendo un contexto histórico estamos viniendo de los años 80 para acá para este siglo llegamos hasta el 2007 vamos a volver un poquito al año 2002 en el año 2002 nuevamente en el MIT es que estas universidades de verdad por eso es que son tan famosas porque son los que siempre innovan ¿no? otro investigador que ahora es Pratt entonces desarrolló un actuador que se llama actuador elástico en serio que lo que busca es poder digamos mediar esa interacción entre el humano y el robot en este caso entonces ¿por qué lo digo? porque imagínese usted se pone un aparato y el aparato empieza a moverse por cuenta propia y usted no quiere hacerlo pues si el aparato tiene mucha fuerza puede hacerle daño puede por ejemplo en este caso en miembros inferiores romperle una extremidad y pues eso no es interesante ni nadie quiere eso entonces se necesita limitar esos movimientos que pueda ejecutar el dispositivo robot denme un segundito que está pasando un avión creo que ya esto de los aviones puede ocurrir varias veces durante esta presentación me excusan y bueno listo entonces el actuador elástico en serio en sí ¿en qué consiste? el elemento principal del actuador elástico en serio se ve la manito que estoy moviendo ahí en la presentación quiero saber o no se ve sí señor el elemento básico que conforme este actuador elástico en serio es un resorte el sprint y él tiene una rigidez ¿se acuerdan de la ley de Hooke? entonces que la fuerza en el resorte es K por X entonces eso es lo que ocurre ahí tenemos un resorte ¿en la mitad de quién? de la dinámica de la carga que es la parte del robot que va a estar conectada al humano o que va a tener amarrado al humano por decir algo y está conectado por el otro lado a la dinámica que representa el motor el actuador que tiene inercia y pues tiene torque y todos sus sistemas de reducción para hacer que cuando el movimiento del humano vaya en contra del movimiento del sistema robótico haya un un laxo de tiempo donde la energía queda almacenada en el resorte entonces la idea principal detrás de esto es que ese resorte va a permitir de alguna forma evitar que ocurran problemas de seguridad en el sistema y es verdad eso ocurre obviamente estos resortes pues no son dependiendo del sistema pueden ser resortes grandes o pequeños dependiendo del dispositivo que se esté construyendo entonces esa idea de tener este resorte en la mitad de este sistema un actuador que es mecánico que es muy interesante fue desarrollada por Pratt en el 2002 pero hay otros autores que han trabajado con esto pues bastante porque ya son 18 años dentro de ellos están por ejemplo Kong que es muy famoso Mailung y este Mailung fue el que trabajó con el el robot de la estación espacial internacional también hay un colombiano trabajando que en una charla hace unos años en la distra era electrónico también de la universidad y también Estados Santos que es un amigo que el desarrolló un actuador muy interesante que ahora yo estoy tratando de replicar y pues yo también entré a trabajar con este tema ¿no? ahora ¿cuál fue el problema de investigación como tal que yo seguí digamos puntualmente ya después de haber dado como un background en general de las cosas básicas que tiene el proyecto es el siguiente en la universidad de San Pablo tiene una plataforma robótica que van a encontrar tiene unas siglas más adelante yo la llamo SPAR es algo así como System Robotic Plans for Franco Rehabilitation entonces son las siglas en inglés pero es una plataforma robótica que ella sirve para realizar movimientos en una persona que ha sufrido una enfermedad de este tipo o sea está hecha para eso digamos el fin es ese para generar movimientos en su tobillo ¿no? entonces con diferentes movimientos se espera o lo que se busca es hacer que la persona trate de recuperar su capacidad realizando movimientos en el tobillo pero el problema está en el cerebro sino que es un entrenamiento esto es como un gimnasio ¿no? entonces la plataforma está constituida por un sistema de cuatro barras y el sistema de cuatro barras entonces al realizar movimiento él genera un movimiento acá en un tornillo está acá en este sistema y este sistema entonces empuja el resorte realmente son dos resortes un resorte aquí a la izquierda otro a la derecha y en la mitad de ahí pues una pequeña masa que tiene conectada un potenciómetro que permite medir el desplazamiento del resorte entonces al medir el desplazamiento del resorte como nosotros podemos medir o se mide en el laboratorio esta rigidez es una prueba muy fácil en el laboratorio entonces se puede determinar cuál es la fuerza que se está ejecutando sobre el resorte y esa es una medida interesante porque nos permite controlar este robot por otro lado entonces está el robot el motor del que gobierna el sistema va a estar conectado a su amplificador de potencia y demás y tiene unos engranajes pues que permiten la relación adecuada para realizar los movimientos dentro de los tiempos y las fuerzas que se espera que un humano pueda realizar entonces está esa plataforma en el laboratorio y la idea fue trabajar con ella sin embargo hay un problema importante y es que los actuadores elásticos en serio si son muy interesantes pueden ayudar a brindar seguridad para el paciente y permiten la medición de la fuerza como estoy mostrando en este caso que no es un parámetro digamos tan sencillo de medir una variable tan sencilla de medir están viendo la fuerza de interacción entre el usuario y la máquina sino pero eso es muy bien pero ellos tienen una desventaja también y es que ellos necesitan un bucle de control de fuerza para funcionar si ese bucle de control de fuerza no está bien diseñado entonces digamos que la eficacia de este instrumento de este actuador disminuye y por ende la eficacia de la terapia que se pueda tratar de realizar va a disminuir entonces digamos que lo primero que había que hacer era diseñar un buen control de fuerza en la literatura se encontraron diferentes enfoques pero encontramos que a veces era descuidado este tema entonces puede ser engañoso un sistema de control de este tipo si no tiene un control adecuado de fuerza porque para diferentes personas con variabilidad entre sus parámetros el sistema de control puede responder diferente y hacer que el sistema no funcione de forma adecuada entonces atacamos ese problema de cómo diseñar un sistema de control para esto y teníamos esta hipótesis es posible usar una estrategia de control de fuerza que considere la impedancia mecánica de la articulación y sus variaciones abruptas para alcanzar un desempeño alto para controladores de impedancia usando actuadores elásticos en serie basados bueno actuadores elásticos en serie en sistemas de rehabilitación del caminar entonces en nuestra hipótesis y en base a la literatura que habíamos visto nosotros decidimos usar o considerar el modelo dinámico del ser humano quizás lo que vamos a tocar ahorita que es bien es diferente por lo menos como un sistema lineal un sistema dinámico lineal sujeto a saltos marcovianos además decidimos considerar que se podía modelar la dinámica del humano a partir de una inercia un amortiguamiento y una rigidez cosa que es algo extremo porque nosotros estamos haciendo una simplificación de un modelo dinámico bueno más bien estamos haciendo una simplificación de algo del humano esto es algo muy loco es muy crazy porque pues realmente el humano es mucho más complejo y este es un tema que es solo con fines de entender cómo desde el punto de ingeniería se puede modelar algo que realmente es diferente pero que nos permite a partir de ciertas medidas aproximarnos un poco a su comportamiento hay una frase de un autor que se llama el apellido es Costa creo que es Alberto tiene un libro muy famoso de Contra Marco y él dice que es que los modelos son una caricatura de la realidad y piénsenlo un modelo son unos números pero realmente no no se expresan totalmente todo sobre un sistema entonces hay formas de aproximarlos están los casos nominales que son los que todo el mundo en pregra bueno los que estudian estas líneas relacionadas con control los casos inciertos están los casos no lineales y están los casos marcovianos que pueden considerar todos los anteriores y bueno y consideramos hacer un control como una mezcla de un control de torque o de fuerza y de impedancia basados en estos reguladores y pues era digamos hasta el momento nadie había propuesto una literal tuve un control con estas características entonces nosotros nos fuimos por esta línea y este es el objetivo pues principal entonces era diseñar una estrategia de control que considere una impedancia mecánica y las variaciones ahorrotas y que considere los actuadores elásticos en serie entonces nosotros queríamos proponer y validar una dinámica del modelo diseñar e implementar los controles y evaluar la estabilidad y el desempeño yo digo que nosotros queríamos y lo digo en plural porque aunque esto es digamos lo que yo mostré como proyecto de tesis del doctorado yo no trabajé solo yo tenía mis dos orientadores científicos de muy alto nivel pues soy Marco Pérez y pues soy Adiano Siqueira de la Universidad de Sao Paulo tenía un grupo de colegas entre magisters y estudiantes de doctorado que hoy en día ya son doctores postdoctores y están terminando el doctorado que me colaboraron mucho y tenía cualquier duda que yo tenía tenía otros compañeros de doctorado que desarrollaban teoría que trabajaban en mecánica que trabajaban en electrónica entonces este proyecto realmente se desarrolló con la ayuda de muchas personas un poco unas 20 por ahí y pues ellos siguen desarrollando trabajo a partir de lo que nosotros comenzamos o bueno de lo que nosotros avanzamos porque yo ya había tenido muchas cosas pues porque así trabajan los grupos de investigación realmente no es el trabajo de una sola persona la principal contribución entonces fue encontrar una metodología para diseñar controles de empleadas y de fuerza para actuadores elásticos de suerido basados en algoritmos de tipo marcoviano ahora vamos a entrar un poquito con digamos más a fondo con los temas digamos cuando me dijeron profe hago una charla yo dije ¿qué digo? yo podría haber hecho una charla muy light pero yo no soy así entonces vamos a entrar con hartas matemáticas ahorita les pido que tengan paciencia las voy a pasar rápido pero vamos a tratar de entender pero antes de eso pues hay que hablar del modelo entonces yo les decía oiga es que surgió la idea de simplificar este modelo ¿no? hacer pensar que el modelo de lo humano puede simplificar una ecuación de dos de dos obviamente nosotros no arrancamos con esa idea ya había personas que habían trabajado en ese tema y uno de ellos fue Liz Rowe y Krebs que son digamos también del mismo grupo de Jogan en el MIT y ellos desarrollaron un artículo muy interesante que se llama Sumar y Huma Anclomecánica Limpians During Walking y en ese artículo ellos hicieron unas pruebas unos experimentos para determinar en este caso en personas saludables cómo variaba la rigidez de una persona cuando caminaba entonces cuando una persona camina pues o al caminar de una persona se le pueden asignar algo que se llaman las fases del caminar y se puede ir en dos grupos principales la fase de soporte o apoyo extensos aquí también voy a hablar por tu nuevo en español entonces me disculpan y la parte de balanceo o balance o swing entonces el apoyo o soporte es donde la persona pone el pie cuando el momento cuando la persona apoya y hace contacto con el piso y mientras va avanzando esta otra pierna va en el aire entonces cuando la persona hace apoyo con el suelo la rigidez del humano ellos encontraron que iba aumentando ellos como medían esa rigidez pues ellos medían de alguna forma el torque o la fuerza que hacía el humano y medían su posición angular o su velocidad angular pues acuérdense que el torque es la rigidez por el ángulo es K por teta entonces si conocen esas otras dos variables pues se puede determinar la rigidez y bueno ellos usan un método que usa disturbios y hacen una representación en frecuencia para poder determinar esto es algo es una tesis de doctorado que ellos desarrollaron que la desarrolló Oli el orientador creo que era Krebs y pues encontraron esta gráfica entonces cuando la persona hace apoyo y a medida que va avanzando en su fase de apoyo la rigidez que está en newton metros sobre radian kilogramos en este caso va a aumentar y cuando la persona pasa en la fase en la que el pie queda en el aire pues ahora la persona está en balanceo y en balanceo entonces esa rigidez disminuye al ver esto nosotros consideramos que el modelo realmente tenía dos era como se podía dividir en dos modelos realmente un modelo que podíamos denominar activo donde la rigidez del usuario es alta y un modelo que podíamos denominar pasivo donde la rigidez del usuario es bajita y tiene que ver con lo siguiente cuando usted hace un modelo si usted quiere hacer un modelo muy preciso y realmente que el modelo se aleje en un momento porque tiene variaciones altas el modelo deja de ser válido entonces usted tiene que considerar un modelo que se aproxima ahí digamos ejemplos de modelos no lineales que se han desarrollado para tratar esto de aquí que estoy mostrando profesor de Singapur alguna vez nos escribió al respecto de eso por allá bueno orienta algún acuerdo exactamente pero el modelo marcoviano nos permite esas variaciones grandes también pero nos permite además que esas variaciones sean abruptas y eso puede ocurrir digamos en el caso de una persona saludable no va a ocurrir podría ser simplemente variaciones grandes que ya es una valía usar el modelo marcoviano pero en personas que tengan una discapacidad y que sufran por ejemplo espasticidad la condición puede ser más complicada porque ellos pueden el modelo puede variar de forma más abrupta porque en condiciones de espasticidad una persona puede estar rígida en un momento y luego perder esa rigidez bruscamente y eso pues para nosotros en términos del diseño del control era importante considerarlo además que si el modelo era marcoviano y tenía una robustez asociada y podíamos considerar variaciones de la rigidez por ejemplo que esta línea para diferentes personas no fuera exactamente la misma sino que fuera variando o que fuera variando acá es considerar esas variaciones que yo llamo incertidumbres pues permitía por ejemplo hacer un error que fuera vestible por diferentes personas sino estar teniendo que identificar exactamente el modelo de cada persona y eso nos permitía por ejemplo intervariabilidad entre usuarios esta es la plataforma como tal es un dispositivo desarrollado en Brasil algo de los brasileros que me encanta es que ellos creen en las cosas que hacen y ellos son tienen una pequeña idea y la van construyendo hasta que un día tiene un tremendo proyecto y lo venden creo que es algo que tenemos que aprender aquí en Colombia entonces ellos esto empezó por Edacon después de que mi profe fue a hacer el postdoctorado de MIT el profe Adriano cuando ellos implementaron esta plataforma para un proyecto de maestría entonces empezaron con cosas muy básicas pero digamos le invierten le invierten dinero por ejemplo tienen esta placa Epos que pues vale unos cientos o miles de dólares tienen este rod yo estoy comprando uno en estos días nomás este motor vale dos milloncitos de pesos porque es un motor de la marca Maxon y él está controlado por esta placa Epos ellos desarrollaron allá en su laboratorio un sistema acá con engranajes que podría ser mejor o peor pero fue el que ellos desarrollaron dentro de esta caja metálica que está acá está el spring el resorte como tal y en el centro hay una masita que está conectada a este un potenciómetro que es un potenciómetro lineal con un corriente viene el sistema de barras y pues la idea es que la persona pudiera debería poderse adaptar aquí a la plataforma para realizar los movimientos este es un modelo esquemático del sistema como tal que estamos considerando entonces se considera el humano no es que se haya quitado el pie ni nada por el estilo sino que nunca había todo el muñeco en el dibujo y se considera que el humano va a ser un torque es un torque del humano diferente al torque de la plataforma porque el torque de la plataforma proviene del torque que ha sido enviado por el motor y de lo que se ha almacenado en el resorte pero hay un torque del humano y el torque del humano pues tampoco se puede medir tan fácilmente porque usted no puede digamos romper el ser humano y colocar un sensor dentro de él para medir el torque porque eso sería invasivo hay técnicas que lo miden usando por ejemplo la identificación del disturbio y se considera que el torque del humano es un disturbio entonces digamos es algo importante entender y además que es algo variable no depende de lo que se programe en el sistema sino que depende de lo que quiera ser el humano ese torque en la plataforma es transmitido por este juego de barras como les contaba antes y viene aquí el resorte y el resorte almacena esa energía varía la distancia y se puede medir entonces con la rigidez se puede medir esa fuerza esa fuerza al volverse aquí angular se vuelve torque con las debidas relaciones y pues hay unas fuerzas mecánicas acá que ustedes hay fricciones hay digamos inercias debidas también aquí a la polea y no linealidades porque esto se trata de mover a veces se desacopla y no todo es completamente modelado siempre de hecho nosotros no modelamos todo modelamos de una forma muy honesta y con mucho cuidado todo lo que pudimos pero siempre quedan cosas que uno dice para que quede perfecto algo es muy complicado realmente se necesita un trabajo de ingeniería muy elevado me disculpan voy mojando la palabra porque sigo hablando ya 50 minutos no friegue como avanza el tiempo listo entonces para poder digamos diseñar esta estrategia de control de fuerza nosotros entonces consideramos esta tecnología este algoritmo no consideramos primero el modelo como un modelo lineal sujeto a saltos marcovianos discretos o incertidumbres paramétricas en dmjls traduce o más bien quiere decir discrete time mark option linear systems entonces cuando hablo de sistemas marcovianos hablo de esta serie ¿de qué trata esto? primero se tiene un modelo bueno como nuestra teoría base de control que trabajamos trabaja en tiempo discreto entonces yo voy a estar hablando acá en tiempo discreto y pues simplemente es considerar que uno toma muestras de un sistema a una tasa de muestreo determinada ¿no? con un periodo de muestreo entonces en nuestro modelo del ser humano acoplado al robot se le consideran cosas que nosotros o parámetros que nosotros conocemos y están dentro de estas matrices F y B que están en color negrito grisecito pero los que están azul es lo que nosotros llamamos incertidumbres las incertidumbres entonces son esos esos valores de esos parámetros que no se conocen perfectamente no son conocidos perfectamente pero hay una forma de modelar esas incertidumbres paramétricas de esta manera una matriz H un delta y unos vectores F y E entonces estos son números pero este delta este delta es un delta que está variando de forma aleatoria entre menos uno y uno quiere decir que esto es completamente aleatorio pero que tiene unos límites entonces nosotros podemos trabajar con esos límites y hacer que este modelo agrandado que considera disturbios y que considera parámetros nominales se pueda controlar ah ¿dónde entra lo marcoviano? si ven que acá hay un teta ese teta indica que este modelo depende de un parámetro de salto ese parámetro de salto implica que podemos dividir nuestro modelo en diferentes modelos digamos tomar los diferentes modelos para modelar un modelo más grande esa es la idea detrás de esto y entonces el proceso de modelar debe ser modelado por una cadena de marcov y para que esto ocurra entonces lo único que necesitamos es conocer el estado en el que estamos y conocer la probabilidad de salto para un siguiente estado es parecido a una máquina de estados pero incluyendo la probabilidad ¿cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro? listo y hay unas técnicas de control entonces una de estas fue desarrollada ya en Brasil por el profe Marco Terra en 2014 que era publicado en una transacción entonces ellos desarrollaron este que se llama regulador robusto ah este fue publicado en 2017 este es más reciente este es el regulador robusto para sistemas lineales sujetos a salto y marcovianos y lo que busca esto es encontrar una ley de control óptima entonces miren que lo que está aquí abajo es U es la acción de control del sistema y lo que tenemos acá es una ley de control que es K por T donde estas son las constantes de un control de realimentación de estados y estos son los estados de un sistema lo interesante es que esta teoría utiliza las ecuaciones de Ricard y a partir de un modelo con incertidumbres encuentra la acción de control óptima es decir la mejor acción de control que se puede encontrar y pues tiene es bastante interesante digamos que ese problema de trabajar con incertidumbres y controles óptimos lo duro o más bien el problema de control óptimo fue por allá empezaba a trabajar por Kalman hace como en los años 50 ¿no? el hombre fue a la luna con esa teoría pero ese problema de tratar ese control óptimo con incertidumbres es un problema que duró 50 años sin resolverse hasta que esta gente por allá encontró forma de trabajar con este tipo de teoría que utiliza matrices de tipo esparza o esparcidas no sé cómo se dice en español y a partir de acá pues se pueden cumplir o garantizar algunas cosas en particular digamos que hay un parámetro aquí dentro de este algoritmo a ver si lo encuentro en W dentro de esta variable W que si ese parámetro unic que está dentro de W tiende a infinito hace que esta variable W tiende a cero esto ya es parte pues como tal del algoritmo tocaría hacer un curso de control marco ya no control robusto para entender esto pero lo importante de acá es que cuando eso ocurre las incertidumbres que están dadas por F y E B al multiplicarse por la constante de control se vuelven cero miren aquí yo tenía hablada de las incertidumbres acá H delta E F y E B acá lo estoy volviendo a llamar E F E B pero multiplicado por K hay una demostración que muestra que esas incertidumbres se vuelven cero y entonces lo que implica es que el sistema a pesar de ser incertidumbres se vuelve como un modelo eso como un solo modelo eso quiere decir yo puedo tener 10 personas que se ponen el robot que tienen parámetros diferentes pero si tengo las constantes de control adecuadas el comportamiento de la fuerza ejecutada sobre el robot de esas personas se vuelve similar para todas dada la robustez del controlador que era eso era algo interesante cuando todas las personas tienen variables o parámetros diferentes garantizar un control es diferente ese es el problema de la interacción porque cuando uno hace un control de un motor pues es muy simple porque el motor nunca cambia sus parámetros siempre son los mismos eso es muy sencillo pero cuando usted hace un control de un sistema que está variando todo el tiempo la cosa ya no es tan fácil además porque se puede ver comprometida la estabilidad dentro de los materiales y los métodos también consideramos el filtro de Kalman robusto para saltos marcovianos también eso fue digamos un investigador el ser se graduó un doctorado como en 2013 profesor en Brasil él es un excelente matemático y él desarrolló esta teoría con ayuda del orientador que era el profe Marco Terran y extendieron la teoría del filtro de Kalman para considerar incertidumbres paramétricas entonces lo que busca esto es lo mismo es cómo estimar algo que no una variable que no tenga a partir de la medida de otras variables pero cómo estimarla de una forma que siempre tenga el mismo comportamiento a pesar de las incertidumbres eso tiene que ver con que cuando se utiliza el filtro de Kalman nominal el normal el clásico por allá el filtro de Kalman desarrollado a mediados del siglo pasado cuando hay el proceso de optimización en general unos vectores L bueno normalmente se llaman L que es con los que se pueden estimar las variables pero si el modelo en esa teoría se aleja de la realidad es decir tiene incertidumbres esas estimativas ya no son tan buenas en este caso este filtro permite que a pesar de esas incertidumbres esas estimativas pues sean adecuadas esto también lo trabajó un investigador que se llama el Sheara que es un japonés que vive allá en Brasil y pues está publicado un artículo de Automatic Control y bueno ellos usan la misma teoría recursiva que tiene estas matrices grandototas pero llegan a una solución entonces pues que permite variar una matriz acá que es una matriz de ponderación que se llama matriz de ponderación de Ricard y usando las probabilidades pueden garantizar una estimativa para sistemas marcovianos también y esto me lo va a saltar un poco más rápido porque podríamos tendría que abrir un par de libros acá para poderlo estudiar ¿qué tenemos acá? acá tenemos un diagrama general digamos del esquema que se quería realizar en el sistema humano-roboto entonces el sistema humano-roboto es el humano acoplado complementariamente con el sistema robótico para rehabilitación con la plataforma digamos que de todas formas eso tiene un control PI de velocidad que permite eliminar algunas no linealidades que tienen siempre los sistemas mecánicos y esto los que trabajamos con sistemas mecánicos los ingenieros mecánicos que trabajan en control tienen esto muy claro siempre se usan este tipo de lazos de realimentación incluso tienen un lazo de control de corriente los mecatrónicos también a los electrónicos pues nos toca aprender porque tuve que estudiar el doctorado en mecánica y la maestría en automatización porque el mundo es muy amplio es muy muy amplio y hay muchas cosas por entender y fuera está nuestro control de fuerza fuera está nuestro control de fuerza que es la teoría pues novedosa que queremos acá desarrollar y por fuera hay otro bucle que es el control de impedancia este control de impedancia que está expresado en una forma de tipo de como de realimentación de variables de estado de una forma canónica pero se puede reducir en esto básicamente es un control PD miren nosotros tenemos el amortiguamiento por la diferencia de las velocidades o sea el error de velocidad más la rigidez por la diferencia de los ángulos pero esta rigidez digamos la velocidad es la primera derivada del ángulo o sea que acá tengo B por la derivada de teta más K por teta es un control PD pero el enfoque es que realimentando estas variables nosotros podemos cumplir algunas condiciones de pasividad ahora nosotros necesitamos garantizar que este control de fuerza fuera bueno para que esto funcionara bien porque si este control de fuerza no transmite la fuerza bien o de forma adecuada la fuerza en la referencia al sistema este control va a funcionar de forma inadecuada están unidos están relacionados ojo con esa palabra se llama la transmisibilidad de impedancia y este parámetro adicional es un parámetro digamos de corrección de error que permitía digamos suavizar un poco el comportamiento para diferentes usales no con respecto a la transmisibilidad de impedancia sino con respecto a lo que el usuario quería sentir cuando trabajaba con respecto a algunos sobrepipos que se podían generar se puede quitar también no es necesario sino que yo lo incluí todo el tiempo lo dejé ahí porque los experimentos quedaron bueno entonces ¿cómo modelar esta dinámica? digamos que nosotros cuando atacamos este problema no teníamos ni idea por dónde empezar para modelarlo de esa forma marcoviana de esa forma con parámetros inciertos como meter el modelo de orden 2 buscamos en la literatura algunas personas que pues tenían trabajos o muchos científicos sobre con actores elásticos en serie pero es como el sistema en otros había sido desarrollado en la misma universidad no había un modelo ya hecho para esto entonces nosotros tuvimos que identificarlo y variarlo nosotros dijimos esto en tres partes una parte que es la primera parte que es la asociada al motor que tiene todos los elementos asociados al motor y al sistema de transmisión el elemento principal que es el resorte que nos generaba unas ecuaciones y al final es lo que nosotros llamamos la carga del sistema que era el sistema humano digamos atado a la plataforma robótica como tal de ahí bueno algunos parámetros se encontraban y algunos se midieron entonces teníamos por ejemplo es la relación de engranaje teníamos las distancias todas las teníamos calculamos un parámetro jacobiano que nos permitía calcular la relación entre fuerza y torque porque había desplazamientos traslacionales y rotacionales teníamos las inercias en la plataforma jplaz son las inercias relacionadas al motor no 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 me equivoqué jplaz relacionadas a la plataforma y jm relacionadas al motor digamos que habían muchos parámetros que teníamos algunos que eran despreciables teníamos la rigidez del resorte que va en el actuar elástico en serie que es una rigidez apreciable digamos usted no puede coger ese ese resorte y doblarlo con la mano eso es muy fuerte pero cuando está en la máquina él sí representa unos movimientos importantes que son en milímetros pero esos movimientos en milímetros implican fuerzas grandes para el humano y lo interesante del asunto lo que no digamos no se había hecho es que nosotros consideramos la rigidez el amortiguamiento la rigidez el amortiguamiento y la inercia del humano y consideramos que era primero que iba a tener inercias por ejemplo que la rigidez del humano no siempre es la misma porque podía variar la persona o incluso entre el experimento si la persona se cancia su rigidez puede variar sino que también consideramos que la podíamos trabajar de forma marcoviana con modos de operación entonces consideramos para el humano dos modos el teta 1 y el teta 2 con estos parámetros de rigidez donde la rigidez se nota que varía apreciablemente 220 también los de amortiguamiento y los de inercia los de inercia no varían tanto y consideramos inicialmente un primer experimento un caso fijo porque en la literatura muchos actuadores eslásticos en serie son modelados así amarran aprietan el actuador con respecto a una base de tal forma que uno de los extremos del actuador quede fijo y le aplican técnicas de control para ver su comportamiento en la frecuencia y a partir de ahí hayan como un límite de trabajo del actuador elástico de serie entonces nosotros pues hicimos lo mismo para verificar y encontramos este modelo de variables de estado este modelo un día estaba yo en la playa y me vino a la cabeza entonces lo escribí y con esta vaina me grabé lo probamos y funcionó el modelo tiene como variables de estado tiene la fuerza en el resorte la derivada de la fuerza en el resorte y la posición angular considera que el torque humano es un disturbio es algo que no es conocido ni por el computador que hace el control ni por la persona que lo programa y considera que hay otros disturbios que provienen de la misma transmisión como es el desplazamiento del motor que es una variable que es no controlable entonces la consideramos como disturbio y considera que la acción de control en el sistema es la velocidad del motor y que estos parámetros los parámetros del humano son variantes entonces los que están con L que es la carga tienen un parámetro nominal que es sacado de la literatura de una persona que ni conocemos que ni siquiera vivía en Brasil sino para allá en Estados Unidos pero que dentro de los límites de la humanidad nos servía para determinar que era similar a algo que podía ocurrir allá finalmente todos somos humanos somos humanos y tenía una una matriz de salida de la cual o bueno dos variables de salida que se podían determinar por un lado la velocidad angular y la posición angular porque esas son importantes para el control de inferencia que era el siguiente bucle de control y por otro lado el parámetro o la fuerza porque era nuestra variable a controlar como tal bueno hasta ahí porque ya llevo una hora hablando carreta dudas o preguntas hasta este punto que entienden despiértense un poquito tómense un vaso con agua despírense muéranse porque ya llevo una hora hablando carreta alguna duda alguna pregunta hasta este punto ¿están despiertos? pregúntemosle a José Daniel hola José Valencia ¿cómo estás? qué pena ser tan preguntón ¿cómo vas? buenos días profe ¿cómo está? de momento no tengo ninguna pregunta mira aquí hace una pregunta Sebastián Leonardo Bejarano Medellín yo no sé esto ¿dónde me están mirando? bueno ¿qué tan fácil era hacer lo mismo por lógica difusa? pues mira realmente hay teorías muy interesantes como la lógica difusa y creo que ellos hicieron un par de artículos con lógica difusa hace unos años pero no era el interés del proyecto la comunidad de lógica difusa es muy amplia entonces los invito a que trabajen en esto también si quieren pueden mostrar yo conozco lógica difusa también pero no era nuestro interés nuestro interés estaba más relacionado por un lado a la robótica de rehabilitación que era lo número uno pero a tratar teorías desarrolladas en Brasil sobre control marco ya no en control robusto pues porque imagínate fueron desarrolladas en esos laboratorios con la ayuda de profesores de por allá de Río de Janeiro de San Pablo y a probar algunas de las cosas que hacen en otros laboratorios como en el MIT por ejemplo entonces no estábamos muy enfocados en esas teorías aunque son muy interesantes en uno de los las personas que yo nombré acá dos santos publicó en algún momento un artículo un documento usando lógica difusa Andrés Rodríguez hola ingeniero buen día saludos desde la ramada de la nebola Andrés ¿cómo estás? me alegra saludarte listo continuamos entonces profe yo tengo una duda dime cuéntame pues teniendo en cuenta que para todo esto de la ingeniería de la bioingeniería y también la robótica pues para la bioingeniería hay que ser digamos tan cautelosos teniendo en cuenta de que estamos digamos jugando con la salud de una persona o bueno todo este tipo de cosas me gustaría saber si este modelo también contempla la parte de digamos a la hora de medir el centro de masa y también la longitud de las piernas con respecto al tronco y pues todo esto que implica que el sistema pueda cambiar o no dependiendo de la facilidad de la persona digamos que el centro de masa esté más abajo entonces para el cuidado de las rodillas o también en qué rango de edad se puede usar este dispositivo teniendo en cuenta que pues los músculos no tienen la misma flexibilidad y todo este tema interesante pregunta pues mira digamos que este este en particular vamos a ver más adelante que esto ha avanzado ¿no? estoy hablando de para el 2016 cuando yo estuve trabajando en este tema yo me gradué ya hace como año y medio se consideraba la plataforma por una persona que estaba sentada primero entonces eso disminuía algunas limitaciones y pues no se consideró puntualmente la altura con respecto a la plataforma sino que se busca cuando el usuario se acomode se sienta cómodo ¿no? sin embargo con respecto al centro de masa del pie con respecto a la plataforma si se consideró y se analizó incluso un revisor de un artículo que publicamos nos preguntaba que si eso era relevante porque eso llevaba a que esta parte de acá se modelara de forma no lineal y haciendo las medidas y los cálculos y las pruebas respectivas encontramos que eso era despreciable se consideraba simplemente era despreciable la nueva linealidad pero si se consideran algunos parámetros de distancia mira por ejemplo acá se consideran estas distancias que son importantes de la plataforma que nos permiten determinar cómo se transfiere el torque del humano hacia la plataforma y se convierte de forma vectorial en una fuerza ya no no en un torque sino en una fuerza traslacional esa distancia que se me dio acá pues eso iba por un cero pues en uno recuerdo era tan pequeña que pues esto se desconsideraba pero si hay unos límites de trabajo esto funciona creo que entre menos 15 grados y 20 grados está hecho para ese rango de trabajo con respecto a la salud de digamos de las personas que pueden usar eso pues primero que todo esto era una una prueba de concepto ¿no? estábamos desarrollando tecnología no este proyecto aún no llegó a ser aplicado en usuarios con discapacidad digamos avanzando todos los siguen trabajando ellos van avanzando vamos a ver que yo pues también quiero seguir trabajando en esta línea pero y ellos han trabajado con personas con discapacidad pero para esta plataforma en particular aún no porque hay que digamos se van cumpliendo unos procesos ¿no? y en ese momento pues no era entonces todas las pruebas eran con personas saludables dentro de las edades escogieron personas mayores de edad y se hicieron pruebas con algunos usuarios más adelante lo vamos a ver ¿qué más te puedo decir al respecto? no creo que por ahí por ahí creo que voy de todas formas esto está avalado por un de una universidad y pues cumplía con unas reglas importantes para poder desarrollar el proyecto pero era una prueba de conceptos ¿está claro? sí señor muchas gracias obviamente cuando se trabaja con pacientes deben o sea hay muchos aspectos que hay que considerar y van un poco más allá de los alcances de esta presentación continuando entonces ya después de ese break de esa charla de esa charla pequeña entonces nosotros a partir de ese modelo desarrollamos o probamos este tipo de control con otro control ¿no? no con los marcovianos o con los robustos que era inicialmente la idea sino con otro tipo de controlador robusto muy importante y muy famoso que es el tipo H infinito que es digamos se ha considerado en la literatura que está en la cima de todas las demás técnicas de control bueno eso es una discusión tenaz porque si ustedes de otra línea pueden decir no, que a mí me gusta el adaptativo que a mí no me gusta el control pero si uno encuentra artículos donde hablan muy bien de este tipo de técnicas que se puede desarrollar por allá a partir de los años 80 y probada en los 90 y en este siglo ¿no? entonces usamos volvemos este modelo un sistema de una entrada o una salida le aplicamos una técnica de control bueno hicimos unas simplificaciones en el modelo y con esa técnica de control hicimos un modelamiento del sistema verificamos los parámetros los validamos hicimos una respuesta en frecuencia le damos la coherencia la correlación entre si nuestro experimento se acercaba al modelo hicimos unas pruebas con usuarios con el sistema y delimitamos unos parámetros y nos fuimos a probarlo entonces digamos desde el punto de vista de la representación discreta que les decía hace un rato pues si usted tiene un modelo que está en tiempo continuo pues usted lo discreta y si hay un algoritmo muy famoso ustedes los encuentran en la verdad que es el C2D acá está resumido son unas iteraciones que se hacen para pasar de un modelo que está en continuo en un modelo en tiempo discreto y nosotros entonces para el caso Marco Viano en el primer ejemplo que voy a mostrar consideramos entonces un modelo con por ejemplo dos matrices acá entonces unas son para el caso donde el sistema es activo y otras son para el caso donde son pasivos acuérdense que estamos dividiendo el modelo en dos en dos pedacitos con sus correspondientes entradas es la topología de control tiene la plataforma el humano tiene el ángulo la fuerza la derivada de la fuerza y entonces nosotros implementamos también un integrador dentro de este sistema de control este es el regulador robusto no es el h infinito pues ya ahorita hablamos del h infinito de los resultados y pues incorporamos un integrador pues para eliminar el error de estado estacionario digamos que los que han visto el control tienen claro que es necesario usarlo o se puede usar una ganancia en baja frecuencia alta para eliminar el error de estado y tenemos la matriz de salida que nos permitía encontrar el ángulo y la velocidad del sistema visto de una forma más genérica entonces nos queda de esta forma en tiempo discreto esto representa el integrador acá teníamos los disturbios la señal de referencia y nuestra acción de control que es la velocidad del motor entonces está con una ley de realimentación de estado una de las cosas que a mí me parece chévere de los controles robustos es que y que con el mucho respeto con otras técnicas muy importantes es que uno usa muchas cosas mucha información mucha matemática para resolver un problema pero uno llega a soluciones muy simples es decir este control simplemente es un vector de constantes el problema es cómo encontrar esas constantes algunos en otros controles uno tiene que tener muchas leyes o muchas reglas para poder solucionar un problema y a veces es interesante pero a veces también es complejo y implica que es mejor digamos desarrollando este 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 trabajito pues entonces hubo que demostrar que con el integrador también se eliminara las incertidumbres y pues ahí digamos que acá se mostraba en ese momento yo me acuerdo cuando estaba hice esto lo estuve por allá presentando un live en el congreso mundial de control en 2017 en francia y pues esta era una de las conclusiones que yo mostraba y que eso se podía simplificar y pues que para elegir las matrices de incertidumbres utilizábamos digamos un modelo de respuesta en frecuencia a partir de los valores singulares entonces lo que nosotros buscábamos es que nuestras incertidumbres estuvieran por debajo de un movimiento superior sobre todo para bajas frecuencias a partir de ahí bueno digamos incluyendo o considerando la variabilidad de los parámetros entonces se encontraban unas incertidumbres que representaban nuestro modelo de una forma más amplia y en esa época nosotros consideramos un parámetro de salto midiendo la velocidad de movimiento del pie en la plataforma entonces usábamos ahí un filtrico digital y con eso determinábamos qué parámetro de salto teníamos si la persona estaba pasiva o activa y usábamos una matriz de probabilidad que en esa época la llamamos de forma jurística y que era esa que está ahí nos dieron esas constantes de control y bueno revisamos un poco sobre la estabilidad de estos sistemas hicimos unas simulaciones cuando uno trabaja con sistemas marcovianos entonces uno el concepto de estabilidad es este de la estabilidad media cuadrática que mira el radio espectral de los a partir de los autovalores mira el radio espectral a partir de los autovalores y pues digamos para las simulaciones que nosotros encontrábamos en este caso para mil parámetros diferentes se nos salía uno creo que este se salía que está acá el resto daba estable en todos los casos es decir que todos los punticos tienen que estar debajo de uno y acá pues hicimos una gráfica comparando que a medida que aumentábamos la rigidez y el amortiguamiento aún más ese principio digamos esa estabilidad se garantizaba ahora sí volviendo a ese control H infinito que les decía pues nosotros lo modelamos por el método estándar que es el uno de los métodos estándar que es el de sensibilidad mixta y pues a partir de ahí entonces se encuentra un controlador que en este caso es este controlador que lo tenemos acá en tiempo discreto ustedes saben que es una función de transferencia pero se puede modelar también como espacios de estado y bueno hicimos la prueba entonces acá está un amigo compañero que nos sirvió de usuario voluntariamente para hacer esta prueba e hicimos nuestro primer experimento comparamos los dos controladores en ese caso era el marco ya no robusto y luego teníamos el h infinito y obtuvimos lo siguiente entonces para el h infinito se no este es para el caso marco ya no se obtuvieron respuestas de este tipo con unos tiempos digamos estas son son datos reales no son simulados y se podía ver como saltaba la cadena en marco en algunas ocasiones se hizo la prueba para el control h infinito y se encontró que cuando la persona se comportaba de forma pasiva él no tenía la capacidad de corregir rápidamente o con el mismo desempeño la fuerza en el sistema que era lo que nosotros estábamos buscando entonces lo hacía muy bien cuando estaba de forma activa pero cuando estaba de forma pasiva él no lo hacía muy bien y eso quiere eso está relacionado porque el modelo que se escoge para trabajar con el h infinito es aquel modelo fijo que en algún momento les decía al principio donde se traba la plataforma y se identificó un modelo entonces quiere decir que a medida que la persona se alejaba del modelo que era el rígido se volvía más pasiva el control no tenía la capacidad de controlarlo y eso es digamos interesante porque a pesar de que el h infinito es un control rico y se consideró un disturbio a través de unos pesos él no podía hacerlo y era porque los cambios ya eran muy grandes en las variaciones del sistema estos ya son nuevamente experimentos para el regulador robusto y pues se ve que él puede seguir la fuerza en un movimiento senedal aunque acá todavía no era muy perfecto y encontramos algunos errores en lo que estábamos haciendo encontramos que él no podía saltar todas las veces en el momento indicado es decir había un momento donde sabíamos que la persona iba a cambiar de modo operación de activo a pasivo y el controlador no lo podía estimar o identificar el cambio de modo en el momento esperado esas fueron una de las conclusiones en ese momento eso fue como a mediados de mi doctorado digamos que hicimos un análisis en respuesta de frecuencia y encontramos con respecto a la fuerza la respuesta de la fuerza del sistema que para el caso del regular robusto la fuerza se mantenía similar tanto para el caso pasivo como activo durante un mayor lapso de frecuencia durante puntos de operaciones de frecuencia más altos que cuando lo hacíamos con el control H infinito con él veíamos que para el caso activo lo hacía muy bien pero que para el pasivo él perdía desempeño rápidamente y acá se puede ver en una gráfica de respuesta temporal cuando nosotros queremos que la roja siga la curva azul entonces que la roja es la salida y la azul es la deseada y vemos que en el caso en el torque en el torque en esta la gráfica de arriba queremos que la siga la gráfica de abajo no nos importa ya les explico por qué la gráfica de arriba nos importa que la siga y vemos que cuando la persona se comportaba de forma pasiva el torque no se podía seguir pero cuando estaba activa lo podía seguir muy bien en el caso del H infinito para una relación de un control de impedancia con una K de 15 minutos por metro sobre el radial porque les decía que esta no era tan importante es importante en el sentido de que la persona refleja un movimiento pero el control de impedancia al control de impedancia no le importa garantizar el seguimiento de posición le importa garantizar una relación entre la posición y el torque entonces si el torque no es adecuado la impedancia que se transmite al usuario no es adecuada entonces en esta primera parte ustedes entenderán que esa impedancia transmitida no es la adecuada debido a que hay un error de torque en cambio en esta parte donde el torque se sigue de forma precisa esa impedancia es transmitida de forma adecuada para el caso de la otra técnica del regulador robusto que dice de las matrices grandes que queríamos comparar encontramos que él sigue el torque pero pues tampoco es que fuera la gran maravilla pero por lo menos seguía el torque en magnitud y se acercaba más en fase en comparación al h infinito con lo del ángulo pues decíamos no había necesidad de que lo siguiera pero esta relación entre este ángulo y este torque iba a garantizar esa cada 15 vimos que la velocidad angular era ruidosa y que eso podía generarnos problemas en el control y vimos que lo que habíamos dicho que no se detectaba el cambio de salto en el modo operación en el instante pues adecuado lo hicimos para diferentes valores por ejemplo acá subimos la amortiguación entonces cuando la amortiguación se aumenta lo que se espera es que se siga la velocidad no la posición un poco mejor pero siempre se debería seguir el torque entonces acá vemos que se sigue el torque y se sigue la velocidad y pues esto había que sacarle una calificación numérica entonces utilizamos la norma 2 usamos el RMS para determinar de forma global que tanto estábamos que también estábamos transmitiendo esos parámetros de influencia al usuario que también se los transmitía el robot al usuario y calculamos entonces unas constantes de rigidez y amortiguamente reales basados a partir de las mediciones de los torques reales y los errores de posición y velocidad reales y nos llevó a esta tabla que digamos que el H infinito funcionaba muy bien para el modo activo digamos si queríamos tener una K de 15 obteníamos una de 16 también lo hacía el regulador robusto muy bien queríamos tener una K de 15 la obteníamos de 15.28 pero en el caso del H infinito cuando la persona se comportaba de forma pasiva ya nosotros queríamos llegar a 15 en rigidez transmitida y llegábamos a 7 entonces ya había un error cuando estaba de forma activa lo hacía bien y bueno hicimos otras pruebas para ver qué pasaba cuando se tenía adicionalmente un amortiguamiento adicional y vimos que el regulador robusto lo hacía de una forma adecuada entonces digamos que hasta aquí estaba hablando principalmente sobre un artículo que fue publicado por él en el 2017 expusimos y ahí nosotros encontramos que teníamos cosas buenas en nuestro desarrollo del proyecto pero que habían otras cosas por hacer encontramos que se seguía mejor de mejor manera esa rigidez incluso ante varios antidiferentes rangos de frecuencia en comparación a cómo lo hacía el H infinito pero sentíamos que había cosas por mejorar en cuanto a cómo detectar el modo operación en cuanto a cómo filtrar ese ruido que se metía a veces cuando se aumentaba la velocidad en el sistema y decidimos revisar un poco lo que habíamos hecho y mejorarlo a partir de ahí entonces nosotros decidimos ahora usar una representación ya no sólo desde realimentación de estado sino de realimentación de salida es decir usar una configuración filtro regulador perdón regulador o filtro más bien digamos que decidimos usar también un filtro de calma como estimado pero era un filtro de tipo robusto el que habíamos explicado hace un rato en una configuración de este tipo donde acá está el modelo que nosotros consideramos marcoviano con incertidumbres y consideramos que podíamos estimar con ese filtro de calma robusto teniendo la entrada y digamos los estados o las salidas que se podían medir más bien y con el regulador robusto encontrar unas constantes de control que garantizaran un mejor desempeño en el sistema porque hay que aclarar algo tanto el H infinito como el regulador robusto fueron estables eso es bueno no tenemos problemas de inestabilidad pero tenemos problemas de desempeño queríamos mejorar el desempeño porque es claro cuando la persona se ponía el aparato y ocurrían estos problemas ella se sentía extraña y pues no se cumplía con lo que queríamos bueno entonces ahí trabajamos un poco con la teoría digamos de control para ver si se podía trabajar con nuestro filtro robusto y nuestro regulador robusto porque como es una teoría en desarrollo ya no está no está tan bien sustentada como lo que o bueno no ha sido más bien sustentada si está bien no ha sido tan trabajada como el H infinito o lógica de CUSA o control PID entonces teníamos que explicar un poco mejor de dónde salían las cosas ahí en el trabajo y adicional a eso entonces nosotros decidimos cambiar nuestra forma de medir los parámetros de salto entonces para eso decimos usar electromiografía entonces decimos medir la activación eléctrica muscular en los músculos tibiales anterior y gastroenterios y para eso usamos un equipo muy interesante que es el Belsis que él transmite vía wifi las medidas de electromiografía buscando en la literatura encontramos que la activación muscular se podía describir a partir de un sistema de orden 2 y entonces usamos un filtro de cámara en este caso sin nominal muy sencillo para determinar ese como se dice acá en BELOP como una segmentación de lo que sería la señal de activación muscular de electromiografía entonces usamos el filtro sacamos el valor absoluto de esta señal porque nosotros queríamos entender cuando podíamos usar ese valor para determinar si había activación muscular si la persona estaba haciendo fuerza y con el filtrico encontrábamos recuperábamos este tipo de señal que era más fácil de utilizar un sistema con alguna lógica para permitir el salto usamos un histograma para determinar cuál era el umbral de operación y a partir de umbrales mediendo tanto la electromiografía y pasándola por el filtro haciendo el procesamiento de señales en los músculos tibial y anterior y gastronómicos entonces definíamos el parámetro de santo ahora nosotros cambiamos la matriz de probabilidad ya no dejamos 0109 sino 0604 pensando en que esto está enfocado a personas que quieren rehabilitar su caminar y las terapias deberían ser diseñadas de una forma similar cuando una persona está en las fases del caminar entonces el de postura es el 60% y el de balanceo es el 40% entonces definimos nuestra transición de probabilidad de esta manera se buscaron unas matrices de digamos de ponderación del control que coinciden con las de una técnica de control H infinito de tipo marcoviana para poder comparar las versiones de control que estábamos trabajando y pues encontramos las constantes es una forma toda esa técnica de control se reduce en unas constantes de control y de estimación como está aquí y bueno otra vez viene todo el proceso matemático para determinar si se cumple con la estabilidad y entonces le llamamos otra vez la estabilidad en la media cuadrática hicimos una simulación con parámetros aleatorios y veíamos que para todos los casos el sistema era estable este es digamos un ejemplo o la la configuración experimental más bien del sistema que constituía entonces la persona sobre la plataforma y es una amiga que nos colaboró también voluntariamente para el experimento esto que está acá son los sensores que son acoplados o que son conectados en la en la en la pierna de la de la usuaria en este caso esta es la plataforma robótica como tal ella está sentada en este tipo de silla esta silla es usada por otros sistemas de rehabilitación allá teníamos el ángel moda entonces cambiamos fue la silla tenemos el elemento entonces cambiamos fue la silla para trabajar ahí pues mientras hacíamos las pruebas incorporamos un juego serio que era una cajita con una bolita y lo que había es que cuando no aparecía la cajita blanca del usuario se debía relajar o sea él estaba en forma pasiva y cuando aparecía la cajita el usuario tenía que meter la bolita dentro de la cajita entonces se volvía resistivo del asunto incluso activo porque a veces la cajita se movía y el usuario tenía que seguirla y la relación de fuerza que sentía o que era transmitida la impedancia que era transmitida al usuario era variada a través de los parámetros de rigidez virtual y amortiguamiento virtual que iba a hacer que el usuario estudiara un esfuerzo y nuestras técnicas de control están aquí en este bloque vamos a ver hay un video cortico del experimento me indican si se está viendo el video por favor para saber si se está viendo el video o no se está viendo si señor listo entonces no tiene audio no se preocupen acá tenemos el laboratorio del sistema digamos del juego acá está el actuador elástico aquí adentro está el resorte en este caso está en forma pasiva entonces el usuario la plataforma gobernaba a ver me vuelvo acá más para acá cuando está en forma pasiva la plataforma gobierna el movimiento del usuario pero cuando el sistema no es resistivo el usuario moviendo el movimiento de la plataforma y está manteniendo la bolita dentro de la caja y pues él siente una rigidez que está determinada por esos parámetros de impedancia que se han colocado lo importante acá en este digamos de analizar es que la señal lector que está haciendo seguida en todas las ocasiones que no ocurre con todos los controladores entonces al estar siendo seguida en toda su excursión la transmisibilidad de impedancia se está garantizando es decir esa relación que hay entre el ángulo y el torque se está transmitiendo efectivamente el usuario el usuario siente esa rigidez o ese amortiguamiento de la forma como se quiere transmitir o como se desea y pues se miden los parámetros de salto a través de la electromiografía y se puede ver acá como salta como varían la cadena de Markov y cuando varía la cadena de Markov varían las constantes del control una cosa interesante que hay que nombrar acá es que estas técnicas marcoianas garantizan la estabilidad en la media cuadrática a través de estos saltos no es que yo haga dos controladores separados y los ponga a brincar no el control me genera sus controles de forma óptima y la estabilidad está garantizada y pues estamos esvalidando simplemente el experimento este es un compañero doctorado le está terminando el doctorado ya va a ser doctor es muy brillante es colombiano también él está allá conmigo en el laboratorio hacemos cero equipo es un investigador que va a seguir trabajando conmigo seguramente sobre las personas que nos ayudaron a hacer algunas pruebas entonces nosotros trabajamos con cinco participantes sanos que ellos voluntariamente aceptaron y desarrollamos 120 experimentos variando los parámetros de residencia amortiguamiento para ver cómo funcionaba la transmisibilidad de importancia que también es uno de los digamos que es como el resultado principal en cuanto a los experimentos del proyecto ver si esa transmisibilidad se garantizaba entonces hicimos diferentes experimentos por ejemplo acá se ve que el torque se sigue esto fue para un usuario el usuario que era masculino en 179 pesa 84 kilos y tenía 37 años de edad se muestran se muestran los parámetros la forma como varía la cadena marcó y pues más adelante vamos a ver los resultados numéricos había una señal esto es como grisecita que lo que refleja es la señal una señal que tiene la plataforma hay un movimiento que genera la plataforma para que el movimiento sea periódico y por otro lado digamos estaba la señal de la cajita que aparecía y desaparecía que es la azul que está aquí entonces cuando la cajita aparecía el usuario tenía que mover el pie y él estaba en oposición al movimiento de la plataforma y el torque tenía que acomodarse automáticamente de acuerdo pues al modo operacional que se estaba y se ve que funciona se hace el seguimiento de forma adecuada con poco error lo mismo acá entonces ya hicimos digamos había que hacer experimentos también con otro tipo de señales escondimos señales en los soldados que eran las que usaba la plataforma y se ve como cuando la persona aumenta su rigidez aumenta el torque en el sistema en todos los casos el torque se está siguiendo y hay unos momentos donde la persona pueda variar aumentar o disminuir su torque porque el usuario es activo y puede acomodar sus su relación su fuerza o su velocidad de movimiento independientemente de lo que esté programado en el sistema y aquí se ve entonces como salta el sistema cuando la cadena marcó y este fue un caso para K50 y B1 como la cadena mayor entonces se ve que se trata de seguir el ángulo cuando él está pasivo pero no había digamos no había una indicación para que se hubiera la velocidad de forma precisa ahora hicimos otro experimento acá digamos se hicieron varios experimentos en este caso en algunos el usuario era pasivo en otros casos el usuario iba siguiendo tratando de seguir la cajita entonces era no solo resistivo sino también era activo entonces acá él estaba tratando de seguir en algunos momentos y en otros momentos se volvía resistivo miren que él trata de seguir el movimiento ante estos movimientos entonces hay más variabilidad y digamos no era no es determinístico entender cómo se va a comportar la actividad muscular o cómo el usuario va a tratar de atacar el problema entonces ahí pues la cadena de marcos varía más ese mismo experimento pero ahora con una rigidez mayor entonces en este caso como la rigidez mayor él trata de seguir la velocidad entonces se ve que siempre sigue el torque en general que era lo más importante y cómo varían las señores de electronografía para resumir todos los resultados de los 120 experimentos entonces se encontró que si nosotros queríamos rigidez desde .5, 1, 5 y 10 en este caso ante los 120 experimentos el resultado era de alguna forma muy preciso valía un poco la exactitud pero era muy cercano a lo esperado entonces es un buen resultado porque a pesar de tanta variabilidad no solo entre los usuarios sino entre los tipos de experimentos en cuanto a amortiguamiento tanto amortiguamiento se obtuvieron resultados adecuados en cuanto a rigidez también digamos que hubo alguna variabilidad pero la variabilidad no supera digamos por ejemplo el peor de los casos son como 5 metros por metro entonces digamos que estaba bien pero pues se puede mejorar obviamente acá algo de los datos estadísticos entonces los rangos intercuartiles pasemos un poquito más adelante y pues digamos que que encontramos con lo que hicimos que podíamos comparar entonces comparar nuestro regulador robusto sujeto a ciertos marcovianos el regulador robusto con filtro y un diseño de un H infinito con filtro resolvimos bueno sin filtro un H infinito sin filtro resolvimos hay una forma de aproximar ese modelo de por ejemplo un modelo que no considera incertidumbres paramétricas sino solo un estudio de un modelo con incertidumbres paramétricas entonces pues hay unas ecuaciones todo esto está por publicarse en una transacción espero que salga prontamente y se encontraron las ganancias de control y se hicieron algunas pruebas se encontró que para el caso del regulador sin filtro en algunos casos había unos picos de respuesta que no son deseados en la señal de torque para el del H infinito ocurrió lo mismo en otros picos que no eran deseados y pues para el del regulador con filtro encontramos que el siguiente torque de una forma adecuada este es un ejemplo de unas pruebas se hicieron varias pruebas para validar el concepto y se encontró pues que el regulador con filtro daba mejores resultados se acercaba a los valores deseados de rigidez y impiancia en el 40 45 1 en cambio nosotros a medida en los otros dos controladores a medida que se aumentaba el valor de rigidez se perdía esa capacidad de hacer el seguimiento del torque y se dañaba el control bueno algunos artículos en que se publicaron bueno las conclusiones pues se desarrolló una metodología de diseño para filtro control de impedancia con esta teoría de control marcoviano se desarrolló una teoría unificada entre regulador robusto y filtro de calma con el digamos esto funcionó teniendo en cuenta que los parámetros de los humanos pueden estar variando y que pueden ocurrir cambios abruptos debida a su naturaleza se consideraron modos de operación con incertezas limitadas se incluyó el modelo de segundo orden que es una simplificación lo que hablaba inicialmente incluye pues rigidez a motivamiento y inercia pues se propuso se propusieron esos controles pues se presentó en este proyecto un análisis de estabilidad que aquí no profundice y pues se encontró que al usar el control con el filtro pues no solo ese estado en el sistema sino que él puede atender ruidos y disturbios adicionales que permiten que la respuesta al desempeño del sistema sea mejor entonces ahora estoy desarrollando este proyecto que son los trabajos al futuro se llama análisis de desempeño y sistemas robóticos para la rehabilitación del caminar y entonces dentro de esos trabajos futuros hay estudiantes de maestría y de pregrado que ya están trabajando entonces estamos con algunos replicando el sistema de éxito que es un sistema wifi de adquisición de señales de electromiografía pues la idea es aplicar estas estrategias en exoesqueletos en la universidad de Sao Paulo pues claro ellos siguieron avanzando ya me fui allá hace más de año y medio y ya les voy a mostrar un avance que ellos tienen y hacia donde yo quiero ir un trabajo mucho más avanzado sería poder determinar de forma cómo quiere participar el usuario para obligarlo a tener su plasticidad pero pues digamos hay que tener los dispositivos funcionando primero y esto sería para atacar el paradigma de asistir cuando sea necesario entonces mirar hacia el futuro esto es lo que ya tienen mis amigos de rehabilitación de rehabilitación robótica y de la CIN en Sao Paulo ellos ya pues este es un exoesqueleto que fue patentado allá y hay un actuador elástico que también fue desarrollado por unos investigadores por unos amigos y digamos que la teoría marco bien ahora se está aplicando acá este exoesqueleto esto fue publicado ahorita en el AIFA por escalante hace como dos meses y eso incluye tener actores elásticos en serie sensores de fuerza que me den interacción con el suelo para determinar las fases del caminar y tratar modos de operación digamos este actuar elástico es similar al de la plataforma pero ahora es circular mira acá está el resorte debe tener conectado un incoder acá entonces se necesita un procesamiento de señales por otro lado Nogueira que es otro compañero otro profesor profesor de la Universidad Federal de San Carlos que trabaja con estimación de las señales cinemáticas de posición angular velocidad angular a partir de filtros de cadenas marcovianos y algunas técnicas que le ha propuesto entonces la idea es ir en esa línea y pues esto busca mejorar lo que ya se hizo antiguamente por ejemplo usar señales del cerebro analizar la intencionalidad humana ver como otro tipo de paradigmas como el de imaginación motora pueden ayudar también a resolver este tipo de problemas lo que sería aún más allá interesante sería poder hacer experimentos y ayudar a personas que realmente tengan esta discapacidad pero pues es una línea que pues estoy empezando si el país me acoge pues la idea sería poder desarrollar esto por mucho tiempo ¿por qué no a largo plazo llegar a hacer algo como lo que hace Nicole Levis que es un investigador tan brasileño que trabaja en Estados Unidos que él pues tiene cosas como usa tecnología ya desarrollada de robots para ayudar a las personas a rehabilitar usa realidad virtual usa exoesqueletos usa señales de electroencefalografía de electromiografía para ayudar a las personas ¿no? chévere poder llegar a tener una línea de investigación un laboratorio con todos estos equipos esperemos si más adelante pues se puede llegar a esto sería interesante y bueno esta era la charla muy te obligado Genche obligado por la asistencia si tienen preguntas puedo responder con mucho gusto muchísimas gracias profe pues no sé si tengan preguntas chicos déjenlas ahí en el chat o si quieren también pueden hacerlas pues habilitando su micrófono y pues nada ya les dejo ahí como si tienen preguntas un ratito y si no ya estaríamos concluyendo con con la sesión de la mañana por hoy ¿listo? ¿listo? espero que haya sido interesante la charla no haberlos aburrido mucho tal vez y pues estoy al lado de mí están mis correos entonces pues queda atento muchísimas gracias muy amables gracias bueno hasta luego chao 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 para los demás pues les recuerdo que en la tarde vamos a tener otra charla para que asistan y pues toda la semana de actividades pues por hoy terminamos por esta mañana terminamos y los veo a las 2 chau 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 chau